Ey, hey, naturetes! Desde el siglo pasado y hasta ahora, se creía que el famoso Anomalocaris canadiensis... Se creía que hasta ahora... No, ¿cómo era? El famoso Anomalocaris canadiensis, un depredador marino de aspecto amenazante que vivió durante el periodo cámbrico y que existió apenas durante 21 millones de años, era el responsable de las marcas de depredadores que aparecían en los trilobites, unos atrópodos también muy conocidos y extintos. Sin embargo, una nueva investigación basada en la biomecánica del Anomalocaris indicó que el animal era veloz, pero que no lo bastante fuerte como para romper caparazones de trilobites. Las dudas sobre si era capaz o no de realizar esa labor existían desde hace rato, y finalmente los análisis biomecánicos de las patas modificadas del depredador revelaron que dichas estructuras eran mucho más débiles de lo que se suponía, por lo que se descarta la vieja hipótesis y ahora se cree que cazaban presas blandas en mar abierto, en lugar de a los trilobites en el fondo oceánico. Es así como la duda queda nuevamente abierta, por lo que... ¿Quién se comía a los trilobites? ¿Ya te suscribiste? ¡Genial! Te veo entonces en el próximo video.